Buenos días queridos hermanos, hoy en el Santo Evangelio vemos la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. En este pasaje bíblico vemos como Jesús vence a la muerte y resucita después de varios días a su amigo Lázaro. No lo hizo por ganar fama ni poder, ni tampoco por vanidad, lo hizo por amor, para demostrar la misericordia de Dios incluso ante la muerte. Ahora pensemos, cuántos sepulcros tendremos en nuestro corazón, cuántas zonas muertas tendremos en nuestra alma. Esos sepulcros que se alimentan con el odio, la avaricia, la falta de caridad, falta de comprensión y muchas veces hasta negar la mano a nuestros hermanos. Es curioso, pero muchas veces preferimos estar solos en esas oscuras cavernas que llevamos dentro, antes que invitar a Cristo para que llene de luz y esperanza todos esos rincones muertos de nuestra vida. Así como Lázaro volvió del sepulcro a la vida, así nosotros tenemos que vencer todas las ataduras del pecado que nos impide ver la luz y el camino hacia una vida llena de gracia. Queridos hermanos, hoy Cristo te dice, levántate y anda. Levántate hacia una vida de gozo, de felicidad eterna que tan solo Cristo te ofrece.